Bienvenidos a Noticias de H.I.S.D., con el placer de siempre les saluda Denise Cantú. Damos inicio con excelentes noticias sobre 87 escuelas de H.I.S.D. que han sido reconocidas en la lista de las escuelas de mayor rendimiento académico del país. H.I.S.D. tuvo más escuelas reconocidas que Dallas, Austin y San Antonio combinado. Este reconocimiento viene del Centro Nacional de Rendimiento Académico. La lista anual del NCEA reconoce a campuses que están aumentando el rendimiento académico de sus estudiantes a un nivel más rápido que las escuelas con poblaciones similares. Bueno y cambiando de tema, cuando se trata del acoso estudiantil o mejor conocido como bullying, H.I.S.D. tiene cero tolerancia. Y ahora los choferes de autobuses escolares se unen para ponerle un alto a este mal comportamiento de estudiantes. Esta semana todos los choferes de autobuses escolares asistieron a un entrenamiento especial para aprender sobre las diferentes estrategias que les ayudarán a crear un ambiente positivo y evitar el acoso estudiantil. Los choferes también aprendieron a cómo responder efectivamente a incidentes de acoso estudiantil cuando transportan estudiantes de un lugar a otro. Los autobuses escolares también llevarán anuncios indicando claramente que no se tolerará el acoso estudiantil. Estudiantes que reprueban grados causan mucha preocupación para el distrito. Por eso H.I.S.D. creó una escuela diseñada especialmente para ayudar a estos estudiantes a recuperar estos años perdidos. Multipliamos, ¿es 5 x 2? Esta es la escuela High School Ahead Academy, una escuela con una misión especial. Hemos visto que muchos niños que están atrasados terminan siendo dropouts, o sea, se salen de la escuela antes de terminar la high school. Y eso es lo que quiere prevenir el director asistente Michael Burgess. Tenemos que hacer algo para ayudarles para que no queden atrasados. Y lo logran ayudando estudiantes como Uriel Ferrer a recuperar dos años en uno. Nos ayudan en las materias que estamos atrasados. Esto a través de clases más largas. Las clases son de 90 minutos y lo que hacemos es cubrimos más material en ese tiempo. Con doble porción de estudios. Este es un currículo muy intenso, pero el maestro Rubén Ortegón dice que vale la pena para los estudiantes. Los estudiantes sí les gusta porque saben que saliendo de aquí van a estar en su año correcto. Desde la apertura en el 2009, esta escuela ha ayudado a muchos estudiantes a avanzar hacia la preparatoria y quieren seguir sirviendo a más. Queremos ayudarles para que tengan éxito en la escuela, entonces para eso estamos aquí. El distrito tiene un grupo de exalumnos muy dedicados a ayudar a las escuelas en donde asistieron. Esta semana el periodista y contribuidor de noticias, Roland Martin, visitó la escuela preparatoria Yates de donde se graduó. Ahí fue acompañado por estudiantes, personal y hasta el superintendente, Dr. Terry Greer, para hablar sobre la educación pública. Este evento fue parte de la campaña del PTO de la escuela Yates para motivar a más personas, en particular a los padres, a que se involucren más en la escuela. El Distrito Escolar Independiente de Houston invita a todos ustedes a que aprendan más sobre las diferentes opciones escolares que existen aquí en HISD durante la Semana Magnet. Representantes de más de 100 escuelas estarán presentes el sábado 5 de noviembre para la sesión informativa sobre los programas Magnets del distrito. Esta sesión se llevará a cabo en el Centro de Apoyo Escolar Hattie Mae White de 9 a.m. a las 12 del mediodía. También tendrán la oportunidad de visitar las escuelas con programas Magnet durante la semana, desde el lunes 7 de noviembre hasta el viernes 11 de noviembre. Las visitas estarán programadas para la 1 de la tarde todos los días, menos el miércoles, cuando se llevarán a cabo a las 9 a.m. Para más información sobre todas las escuelas Magnet en HISD y también para aprender sobre el proceso de solicitud, visite la página houstonisd.org-magnet. Padres y estudiantes de HISD aprendieron más sobre las oportunidades que existen en las Fuerzas Amadas de los Estados Unidos para asistir al colegio y obtener carreras profesionales. Representantes del programa ROTC de la Universidad de Texas A&M, UT y otros colegios de Texas estuvieron presentes el 2 de noviembre para asesorar a los padres y estudiantes. Oficiales del Naval, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines y el Ejército de Estados Unidos informaron a los padres y estudiantes sobre las obligaciones estando dentro de las Fuerzas Armadas y las becas universitarias que están disponibles para los que se unen. En otras notas, varios de los líderes asiáticos americanos más destacados de la ciudad alaban al distrito y al superintendente Terry Greer. El Comité Asiático de Asesores del Distrito llevó a cabo una recepción el 3 de noviembre para honrar a Dr. Greer por su visión y esfuerzos por mejorar la educación pública de Houston. El Comité consiste de padres asiáticos, exalumnos del distrito y líderes comunitarios que trabajan muy de cerca con HISD en varias iniciativas. Este comité también estará llevando a cabo su evento anual para promover colegios y carreras el sábado 19 de noviembre de 8 a.m. a 12 del mediodía en la Escuela Preparatoria Bel Air. Están invitados todos los padres y estudiantes de secundaria y preparatoria para aprender más sobre la educación universitaria, carreras profesionales, becas y ayuda financiera. Ahora nos vamos a la Escuela Primaria Lovett, donde estudiantes y personal comparten sus esfuerzos por mantenerse saludables. Para promover sus esfuerzos, la escuela llevó a cabo una feria de salud en su campus. Cientos de padres, estudiantes y residentes locales asistieron para donar sangre, obtener nuevas recetas saludables y aprender más sobre el ejercicio. También estuvieron presentes decenas de compañías y organizaciones de salud para repartir su información sobre los servicios que ofrecen. Ahora nos vamos a otra primaria, donde tuvieron un desfile para promover la lectura en los estudiantes y motivarlos a leer. En la primaria Oak Forest, estudiantes se disfrazaron como los personajes de sus libros favoritos. Hasta el personal de la escuela participó. Vean aquí como unos hasta se vistieron de vacas, como los personajes del libro Click, Clack, Moo, Cows That Type. Se nota que se divirtieron muchísimo. Ahora el momento del hecho al instante de HISD. ¿Sabía usted que el Departamento de Construcción de HISD abrió seis escuelas nuevas este año? Y también completaron las renovaciones en 60 campuses. Todo esto gracias a los fondos aprobados en el 2007. Pero aquí no terminan sus esfuerzos. Este año escolar también se abrirán más escuelas nuevas y continúan varios proyectos de renovación en más de 40 campuses en el distrito. Con esta nota llegamos al final de Noticias HISD. Recuerden seguirnos en Twitter, YouTube y Facebook usando HISD Español. Con el gusto de siempre, soy Denise Cantu.